Mucho menos mirando cada cosa que decía Más de una noche yo estuve soñando Que tú también me sentías, que tú también me querías Es menos fácil teniéndote al lado Y aunque no lo hayas notado Es más fácil mi vida ¿Cómo me miras? Y siento que es tenerla ¿Cómo me miras? ¿Cuándo puedo verla? ¿Cómo me miras? Me reono y llena ¿Cómo me miras? Queriendo quererla ¿Cómo me miras? No hago más que pensar en ti ¿Cómo me miras? Esta es no tan cerca ¿Cómo me miras? ¿Cómo me miras? ¿Cómo me miras? ¿Cómo me miras? Otra noche yo estuve mirando Para tenerte grabada ¿Cómo me miras? ¿Cómo me miras? ¿Cómo me miras? ¿Cuándo puedo verla? ¿Cómo me miras? ¿Cómo me miras? ¿Cuándo puedo verla? ¿Cómo me miras? No hago más que pensar en ti ¿Cómo me miras? Pensando tan cerca ¿Cómo me miras? ¿Cuándo me miras? Y aunque me mire No sabrás si está pasando ¿Cómo me miras? ¿Cuándo me miras? ¿Cómo me miras? ¿Cuándo me miras? ¿Cuándo me miras? Mirándote yo he pasado Con quien que no sabía Mirándote pasado Más de mi noche que nunca sabía No voy a llamar Nunca esperaba Enseñó mi mamá Mirándote 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 Noches que no sabrán Mirándote 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 Gracias por ver el video